¡Suscríbete al canal! El S01 Plus de Sline acaba de comenzar su comercialización coincidiendo con su presencia en el Baby LaMoto. Se trata de una versión especial respecto al S01, ya conocido, mejorando tanto a niveles de prestaciones gracias a su nuevo motor de 7,5 kW, integrado en el buje de su rueda trasera de 14, como en equipamiento. En cuanto a prestaciones, consigue una aceleración de 0 a 50 en tan solo 3 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 100 km por hora reales, con una autonomía de 133 km, gracias al sistema de batería de litio de 5,6 kWh, que se convierte en TULÉ para facilitar su transporte a un domicilio particular donde recargarlo. En cuanto al equipamiento, el S01 Plus cuenta con frenos de disco deportivos Wave, dos tomas de corriente USB, asiento con tapizado especial Sport y amortiguador posterior a lo neumático OY con ajuste en extensión o rebote por medio de una ruleta. El nuevo modelo recibe la conectividad con la app MySeline y se ofrece al precio de 7.500 euros. En el instante se presentaba el sistema de intercambio de baterías, así como un nuevo inverter para emplear el battery pack como fuente de energía a 220 voltios alterna. Gracias por ver el video.